Se trata de modificar constitucionalmente en un artículo único el día del 21 de mayo como una obligación constitucional que tiene el Presidente de la República para rendir cuenta administrativa y política a la Nación a través del Congreso Pleno. Y eso a nuestro juicio para separar el 21 de mayo, que es una gesta histórica que recordamos, con lo que es la cuenta política del Presidente. De tal manera, así, de evitar varios discordios que se han provocado en los últimos años y al mismo tiempo concentrar el recuerdo de los chilenos en Arturo Prat y todos los que son los héroes de Iquique. Y por otro lado, una cosa absolutamente distinta, que es la rendición de cuenta que por mandato constitucional tiene el Presidente de la República. Y en ese sentido hemos propuesto una nueva fecha, que sería la primera semana de julio, donde se debiera el Presidente señalar un mensaje a la Nación. De tal manera que esperamos, esta es una reforma constitucional que se ha propuesto de forma transversal, están todos los diputados de diversas bancadas y por lo tanto es una idea que tiene mucho consenso entre los diputados. De tal manera que estamos muy esperanzados en que este proyecto de reforma constitucional prospere rápidamente.